... Saludos señoras, señores, muy buenas noches, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos y gracias por elegir Televisión Canaria para, desde luego, disfrutar sin duda de esta primera noche de murgas adultas en el Carnaval Chicharrero, en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Siete murgas por delante en esta primera fase, siete murgas que estarán sobre este escenario en cuestión de unos minutos sin olvidarnos de los pequeños rebobinados que con su segundo, perdón, tercer premio de interpretación también son los que darán el pistoletazo de salida a esta primera fase del concurso de murgas adultas. Siete murgas ahora sí a las que hacía referencia, que son ni más ni menos, señoras, señores, que traviata, burlonas, setas, setas, trabas, marchilongas, triqui, traques, sin ni pico ni corto. Siete murgas excepcionales para dar un pistoletazo de salida y empezar con la crítica, el humor y con el saber estar y saber hacer de nuestros murgueros en la isla de Tenerife y concretamente en la localidad en la que nos encontramos. Estamos en directo en Santa Cruz de Tenerife, señoras, señores, desde este centro internacional de ferias y congresos donde, como digo, en escasos minutos, estamos a unos minutos tan solo de las nueve de la noche, se supone debe dar comienzo esta primera fase del concurso de murgas adultas, como digo. Por delante tenemos días en esta semana para compartir con ustedes más murgas. Sepan que mañana tenemos la segunda fase en la que podremos escuchar y ver a los diablos locos, los que son son triqui, conas, huachipanduzzi, jocicudos, rebotados y desbocados. Y finalmente las últimas siete en la tercera fase que serán caraduras, mamelucos, ni muchas ni pocas, tras, contras, bambones, trapaceros y hechizadas. De aquí el grupo que formará parte de la gran final el próximo viernes en el Estadio Eliodoro Rodríguez López y que también pondrán ustedes a seguir en directo a través de Televisión Canaria. Y para compartir labores informativas, como siempre, en el Backstage, protagonistas a los que queremos saludar en este preciso instante a través de Entiendo, nuestra compañera también en este día de hoy. Vamos con Backstage... vaya, pues no sé de quién se trata. ¿Quién es usted, señorita? Hola, ¿ya? ¿Ya me toca hablar a mí? ¿Está usted en directo en este momento para toda Canaria? ¿Quién eres tú? Buenas noches, yo me llamo Chassi. ¿Chassi? Sí. ¿De Chassirachi? Sí, de Chassirachi, sí, soy de aquí, de Canelaria. ¿De la agrupación folclórica, perdón, de la agrupación del carnaval? ¿De Chassirachi? Sí, y nada, y estoy súper contenta, la verdad, de estar en el carnaval este año, porque yo siempre lo veo desde casa, ¿sabes? Pero mi madre me decía, mi niña, tú tienes que salir por la tele, porque tú vales para eso de la tele, ¿sabes lo que te digo? Y estoy muy contenta y un poco nerviosa también, la verdad. ¿Pero tú vas a actuar hoy con alguna murga, Chassi? No, pero como aquí hay tanto foco y tanta cosa, pues estoy como un poco de los nervios. Es que esto es la televisión, en directo, ¿sabes que están en directo y que hay miles y miles y miles de personas que están en este momento siguiéndote? ¿Tanta gente? Tanta gente, no las he contado en este momento, pero hay varios miles. Qué vergüenza, ¿no? Ay, te me acabas de dar una, no serás tú la del cartel del carnaval anunciador, ¿no? A ver, deja ver si me parezco. A ver, bueno, ella es un poquito más rubia. Sí, pero me veo un aire, ¿no? Sí, bueno, algún aireño. No sé, yo lo que pasa es que con las gafas estas no veo muy bien. Son gafas que promulgan la paz, ¿no? Por lo que estoy viendo. Paya amor. Ah, tú eres la chica Flower Power. Yo soy un poco Flower Power, sí, porque el carnaval va de eso, ¿no? De Flower Power. De Flower Power, sí señor, de la década prodigiosa de los 60, ¿no? Pues fíjate que tienes un aire con mi compañera Débora Sabina, que debe estar en otro lado, desde luego, y no sé dónde se habrá metido, precisamente. ¿Tu compañera Débora Sabina, tú crees? Sí, sí, sí. Mira tú, mira tú. ¿Tú la conoces a ella? Me suena un poquito de oída. A ella le encantan las burgas, ¿eh? ¿Sí? Sí, la echábamos de menos y por eso dijimos que venga Débora Sabina este año, pero claro, resulta que viene y estás tú. No sé si debo preocuparme. Si quieres la llamo, le digo que venga. Pues no, cuando tú quieras. Pero si no, te supone un problema, Chaxi, ¿eh? No, no, no tardo. ¿No tarda? No, venga, un momento, vale. Venga, pero un segundo. Un segundo. Venga, a ver, pues bueno, nos quedamos con la intriga de saber dónde estaba... Hola, buenas noches. Débora Sabina. Ella se lo pasa muy bien, ¿no? Bueno, yo me lo paso a pipa. Hola, Débora, ¿cómo estás? Buenas noches y buenas noches a todos los carnavaleros y carnavaleras que nos están viendo desde casa y que, como yo, ya tenían ese gusanito en el interior dando vueltas, diciéndoles que algo está pasando en Canarias. Porque ya llega el carnaval y hoy además comienzan nuestras hamburguesas, que sí, es verdad, que las echaba mucho de menos. Así que estoy pletórica de estar esta noche aquí, en esta primera fase, Alexis. Eso es bueno. ¿Te puedo contar un chanchudito? Claro, por favor, dime, cuéntame. Estuve hablando con algunos de los componentes de la Traviata, que son los primeros en actuar después de la hamburguesa infantil. Sí. Me han dicho que se oye perfectamente, que han probado sonido y que se oye todo magnífico, que están hechos un flan de nervios, pero que seguramente les va a salir perfecto porque ya sabes que tienen todos los ajustes de sonido perfectísimos para ellos. Además, vienen avalados por el segundo premio de interpretación el año pasado. Exacto. Llevan un buen historial de premio, tercero, segundo, este año, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno. Desde luego, lo mismo, tienen suerte, pasan a la final y, quién sabe, lo mismo, se llevan otro premio en interpretación. La suerte se la deseamos a todos y también a ti, Débora, para que nos ilustres con esa energía positiva y nos inunde esta radio Televisión Canaria, en este caso Televisión Canaria, que es la que en directo está a esta hora de la tarde-noche, más noche que tarde, llevando este carnaval. ¿Tienes alguna preferencia por alguna murga de todas las que hemos nombrado para el día de hoy? Pues mira, te recuerdo, Traviata, Burlonas, Zetas, Zetas, Los Trabas, Marcellonas, Triqui Traques y Ni Pico Ni Corto. Tú tienes cara de gustarte los Triqui Traques. Yo a mí me gustan todas, la verdad, pero sí es verdad que tengo ganas de escuchar a Burlonas, porque como este es su primer año y como son un poquito clónicas, a ver cómo nos sorprenden. Bueno, pues vamos a ver cómo nos van a sorprender a lo largo de la noche. Ahora nos quedamos con el sonido directo, Débora, volveremos contigo en cuestión de unos segundos. Señoras, señores, comienza esta semifinal. Sonido, escenario. Bueno, no los oigo mucho, ¿eh? ¿Están con ganas de murga? ¿Quieren murga? Eso hay que demostrarlo, ¿eh? No me vale, no me vale. Eso hay que demostrarlo. ¡Que se oiga que los murgueros que están detrás preparándose, preparándose y esperando para salir los siete grupos participantes, oigan el calor, oigan a la afición murguera de Santa Cruz de Tenerife. ¡Que ustedes demuestren que son la mejor afición murguera del mundo! ¡Queremos murga o no queremos murga! ¡Murga, murga! ¡Queremos murga! ¡Que se oiga! ¡Murga, murga! ¡Queremos murga, murga! Esta noche, en esta primera fase del concurso de murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, vamos a disfrutar con las actuaciones de la traviata. ¡Escucharemos a Burlona! ¡También a los ZZ! ¡A los Traba! ¡Las Marchilongas! ¡Triqui Traque! ¡Y ni pico ni corto! ¡Son los siete grupos que necesitan del calor murguero de la afición de Santa Cruz de Tenerife! ¡Que se oiga! ¡Que se sienta! ¡Ellos les necesitan esta noche! ¡Y quiero que reciban el aplauso de la afición! ¡Que esto sea una bombonera, como un estadio de murga! Aquí está cada uno ya, aplaudiendo y animando a su murga favorita. Pero todos vamos a hacer uno esta noche para dar calor, para animar, para recibir con aplausos a estos siete grupos participantes. Recuerden que el concurso de murgas adultas se va a prolongar durante toda la semana, lunes, martes y miércoles. El miércoles conoceremos en la tercera fase a las murgas que pasan a la gran final, a la finalísima del próximo viernes en el Estadio Elidoro Rodríguez López. Pero antes de todo ello, antes de comenzar ya de manera oficial el concurso, yo quiero que demos la bienvenida a las murgas infantiles, a una murga infantil, al tercer premio de interpretación del concurso de murgas infantiles del Carnaval Chicharrero. Ellos son los Rebobinados. Dirigido por Romén Tanausú Soriano Luque. Son 56 componentes en la murga. Luce en ese año la fantasía Rebobinando el pasado con un payaso hippie Me He Encontrado. Un diseño de Lito Díaz. Ensayan en la Casa Verde, en el Sobradillo. Se fundaron hace poquito, en el año 2010. Y nos van a interpretar esta noche como premio por su tercer premio de interpretación, el pasacalle. Y el tema, hoy en este concurso Rebobinados se van de viaje de fin de curso. Yo creo que la afición murguera, la cantera del Carnaval, se merece un aplauso. Que ustedes les den calor, calor, porque ellos quieren dar lo mejor de sí en esta noche. Con todos ustedes, abriendo fuego en esta primera fase del concurso de murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz, el tercer premio de interpretación de los más pequeñitos, Los Rebobinados. Hola, muy buenas noches, Santa Cruz, ¿qué tal? Bueno, somos la Mur Infantil Rebobinados, estamos encantadísimos de estar aquí con todos ustedes. Y con todos ustedes, nuestro pasacalle. Espero que les guste. Se lo queremos dedicar a las madres, a los padres, a Dailo, a Eugenio, al presidente y a nuestras murgas. Para ellos va. ¡Vamos, niños! ¡Un, dos, tres! ¡Papá! 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 Y los pocos, sentir tu aplauso, sentirme parte de este Carnaval, quiero poder estar contigo y disfrutar! ¡Papá! 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 En mi pasión, en mi pasión, en mi pasión, en carnaval. Rebobinados, señores. Ya lo ven ustedes. Se presentan de esta manera en esta primera fase del concurso de murgas adultas. Se quitan su gorro, su tocado, y ahora Romén Soriano presentará su tema en esta noche de hoy, que según tenemos entendido va a ser hoy en este concurso. Rebobinados se van de viaje de fin de curso. Vamos a salir de dudas y a confirmar este detalle de esta murga muy joven, pero también muy animada, como pueden ver ustedes, queriendo formar parte de este gran carnaval, el de Santa Cruz de Tenerife, que en directo les contamos. Por cierto, pueden ustedes participar enviando un SMS con la palabra CR, espacio, lo que quieran ustedes comentar, al 25000, 2-5-0-0-0, y así verán ustedes su opinión también reflejada en las pantallas de Televisión Canaria. CR, espacio, lo que quieran ustedes contar, al 25000. Rebobinados. ¡Guata, mía, cola, dona! Bueno, ¿y qué hace este niño vendiendo tantas cosas? Es que nos vamos de viaje de fin de curso. Sí, pues hoy, en este concurso, Rebobinados se van de viaje de fin de curso. ¡Aplausos! 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 ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aah! ¡Cangoroto! ¡Ya llevo a Gran Canaria! ¡Ven de galla! ¡Nos vamos al castillo! ¡Aah! 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 Semáforos y papelera, la cuadrola de la calle, todo amarillo era. Jovepón apareció, con Barsí son él estaba, y amarillo era el arroz, que ese día yo almorzaba. Ya tengo la solución, pa' los niños canarionés, para que pinten su hilal. He traído estos creyones, después de varios días las filas orientales, me voy pa' la bombera, me gusta disfrutar, pues hay muchas orquestas, abundan la verbena, me encanta el bailoteo, pues me llaman Chayam. ¿Quién? Chayam. ¿Quién? Chayam. Subimos a la guagua, nos vamos para el monte, a ver a Laura y Silva, me comenta el trofe. Llegamos a la cumbre del Aragonay, y nos vemos a Laura, que ya no va a silbar. Laura Silva, Laura y Silva. Y ahora, la traducción. Hola, me llamo Laura, eso lo sé, y practico el silbido, eso se ve. La aprendo en mi colegio, no creo yo, lo enseñan en la escuela, su profesor. De la bombera es lo que hay que tomar, ellos sus tradiciones saben cuidar, a ver si en mi colegio, lo testo yo, me enseñan mi cultura y mi tradición. En la palma, aterrizaría mi avión, y me inunda la emoción, en la grito veo yo. De su baile, yo me pude contagiar, y decimos traerlo, juntos para el carnaval. Un, dos, tres, pa'lí, un, dos, tres, pa' allá. Y volvemos a empezar, no te vayas a olvidar. Un, dos, tres, pa' allá. Y un paso pa' atrás, esto es más cansado, viva los enanos que no se pierdan jamás. Esto es más cansado, viva los enanos que no se pierdan jamás. Hoy pasa Santa Cruz, que ya es carnaval, una nube blanca, que yo no puedo ver nada. Más que yo pregunté a un palmero, hermano, por decir usted lo polvo, hoy todos somos indianos. Por decir usted lo polvo, hoy todos somos indianos. Yo sé que en otros mares las aguas más sucias son, soñaba venir al hierro, el buce es mi pasión. Las aguas son cristalinas, mi cosa pude observar, todo estaba muy clarito cuando erosionó el volcán. Bajo del mar, bajo del mar, humedaciano, se llama cuando tú puedes ver. Y acá brilla como no, y a tan emo que vio, muchas especies desconocía bajo del mar. Cójame esto, cuídelo, mares, no va a basura ni suciedad, es que este maligno más transparente como el cristal. Fue la vergüenza, ir a la playa, solo basura, cosas tiradas, bolsas que explotan y desperdicios sobre mi mar. Rebobinado, lanzo mensaje, cuide la tierra de nuestro padre, nuestro planeta, corre pedido y en nuestro hogar. ¡Ven a otro hogar! ¡Ven a otro hogar! ¡Ven a otro hogar! ¡Ven a otro hogar! ¡Se acabó! ¡Mi viaje se va a terminar! ¡Mi tierra pude disfrutar! ¡Llevar por Canarias genial! ¡Ven a otro hogar! ¡Ven a otro hogar! ¡Ven a otro hogar! ¡Por ser pecho de Canarias y de mi nación! ¡Ven a otro hogar! ¡Ven a otro hogar! Por enseñarte la nieve a que viva aquí. ¡Ven a otro hogar! ¡Ven a otro hogar! ¡Ven a otro hogar! ¡Gracias! ¡Gracias! Este es nuestro paraíso, el de las Islas Cararias No han dejado ninguna isla sin visitar Cosa que se agradece profundamente Vámonos con su despedida, Rebobinados Bueno, nuestra despedida es dedicada a Antonio Un Rebobinado de la Gomera Y a todos esos niños de las Islas Menores Que no tienen el privilegio de estar en una murga infantil Como lo tiene él y como lo tenemos todos nosotros Para ellos va Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, dos Hoy Rebobinado Y a Teban contento Porque ahora sí puede encantarte El carnaval es Por mi vena corre la ilusión Por mi garganta la paz Con tu personaje Inolvidable Soy un payaso que sonríe Que timita que lo mire Tú compuestas un pedazo de tu corazón Mi compañía, alegría Tu ilusión Soy un payaso que la caña Que significa no se calla Que transmite lo que se te debe decir Soy un buñero 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 Hoy rebobinado ya se va Ya se va, ya se va Hoy rebobinado ya se va Vamos a ver, todos arriba de la mano, si no no nos vamos todos Ya se va, ya se va Hoy rebobinado ya se va Ya se va, ya se va Hoy rebobinado ya se va Ya se va, ya se va Ya se va ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Ya se va! Los redominados ya se van, ellos lo han dicho y lo han repetido hasta la saciedad, pero se llevan el cariño de todos nosotros y como ven ustedes también del público presente, que si bien no son muchos por el momento, sí que son los suficientes, como digo, para dedicarles este reconocimiento a estos pequeños y pequeñas de rebominados que con su tercer premio en interpretación nos han deleitado en este pistoletazo de salida. Es el momento en el que nos vamos a publicidad, señores, para regresar y así que entrar en materia con nuestra primera fase del concurso Adulto de Murgas 2012. Canarias ya sabe a carnaval. Sorpréndete en tu tienda Party Fiesta más cercana y disfruta del carnaval. Party Fiesta, el referente canario del carnaval. Volvemos en cinco minutos. Somos Soul Sanet. Somos chicharreros y nos gusta nuestro carnaval. En carnaval utiliza el tranvía. Pero utiliza el avión. Haz como nosotros. Vive la fiesta con ritmo. Con cabeza. Con respeto. Es un mensaje del Cabildo de Tenerife. Ya ves, siempre se pierden. Juegan al escondite y siempre ganan. Pero ahora con la tecnología del Fiesta solo necesitas saber que están por ahí, en algún lugar. Nuevo Ford Fiesta por 8.700 euros y hasta donde tú quieras. Si ya nos conoces por la impresión offset y de gran formato o por la calidad de nuestros acabados en la producción y encuadernación de libros, imagina lo que podemos hacer en nuestra fábrica de envases de cartoncillo y packaging. En las nuevas instalaciones de litografía Drago realizamos todos los procesos con nuestros propios medios. Tenemos la técnica que tu trabajo necesita y la solución perfecta para tus proyectos. Canarias ya sabe a carnaval. Y por eso Parti Fiesta, tu tienda de artículos e ideas para cualquier fiesta, te ofrece desde los disfraces más originales a las pelucas más divertidas. Todas las tallas, todos los estilos, sorpréndete en tu tienda Parti Fiesta más cercana y disfruta del carnaval. Parti Fiesta, el referente canario del carnaval. Respira. 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 Porque nada alivia la congestión nasal mejor que la oximetazolina. Respira. Alivio rápido y de hasta 12 horas de duración. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Respira. 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 Son los niños número uno. Alegres. Imparables. Curiosos. Aventureros. Y como hay momentos para todo, New Carro les viste con la moda más actual y el número uno te la ofrece a un precio inmejorable. New Carro, la marca infantil del número uno. En Canarias aún hay mujeres que creen que Activia no es para ellas. Dalia nos lo va a mostrar. ¿Usted toma Activia? ¿Activia? Yo no, no lo necesito. Estoy bien, pero ¿nunca te sientes hinchada ni incómoda? A veces sí, pero ¿a qué mujer no le pasa eso? Es algo normal, ¿no? No te conformes. Mira, bastantes incomodidades tiene la vida ya como para aguantar una más, ¿no? Prueba Activia. Activia llega a la flora intestinal y además ayuda de forma natural y constante a tu bienestar digestivo. Activia también es para ti. Haz como ellas y únete al desafío Activia. Cada vez que reciclas un envase de vidrio, estás creando otro nuevo. El vidrio puede tener muchas vidas. Recíclalo. Por cuidarla como el primer día, te mereces un griego de Danone. Porque cada día tienes un motivo para premiarte con el mejor yogur del mundo. Te mereces un yogurazo. El peligro no siempre viene por donde lo esperas. Nuevo Citroën C4 con sistema de vigilancia de ángulo muerto. Y además, con todo este equipamiento. Citroën Creative Technology. Este mes, benéficiate en Canarias de 2.800 euros con el plan Renove Plus. ¿Para qué queremos unos huesos fuertes? Salir a caminar, quedar con amigas, hacer aquel viaje. Ahora es el momento de disfrutar de las cosas que nos gustan. Eso sí, para hacer todo esto, necesitas que tu cuerpo te acompañe con unos huesos fuertes. Y para eso hay que ayudarlos con más calcio cada día. Es algo que nos toca a todas. Con la edad, los huesos necesitan más calcio para ayudar a mantener su densidad. Densia te da hasta el 50% del calcio que necesitan y vitamina D. Yo elijo densia porque una vida con huesos fuertes es más vida. Densia ayuda a mantener tu densidad ósea. Sácame una puta copia con la reina. Dale, para el carril. Yo lo he dicho todo, soy el portero, ¿eh? Grupa más seguros. Seguro de ti mismo. Vuelve la serie de mayor éxito de Canarias. La revoltosa. Muy pronto estreno de la segunda temporada en Televisión Canaria. Canarias ya sabe a carnaval. Sorpréndete en tu tienda Parti Fiesta más cercana y disfruta del carnaval. Parti Fiesta, el referente canario del carnaval. ¡Qué nervios, señoras y señores! A punto de comenzar la primera murga en concurso de esta noche. La Traviata. Aquí están defendiendo lo que fue el año pasado su segundo premio. Intentando optar a ser una de las finalistas de las ocho finalistas que también tendremos oportunidad de ver y disfrutar en esta nuestra Televisión Canaria. A partir de también las nueve de la noche aproximadamente, pero el próximo viernes. Ahora nos ocupamos de este lunes. Dirigido por José Abelardo Álvarez Díaz. Representado por Juan Francisco Díaz Castillo. Aquí están con 75 componentes con su fantasía. Entre tres cosas te doy alma, corazón y vida de un payaso. Un magnífico seguro, un magnífico intuyo diseño de Jorge Álvarez. Y que desde luego va a hacer que luzcan un disfraz estupendo. Que espero que en su presentación nos permitan ver como suelen hacer estos chicos de la Traviata. Van a cantar dos temas como todas las demás murgas. Cumpleaños, feliz y Vicente el Socorrista. Desde luego la cosa promete para iniciar esta primera fase del concurso de Murgas. En la que por cierto pueden ustedes participar a través de un SMS que nos envíen. Escriban CRCR, un espacio, cuenten lo que a ustedes les parezca, opinen sin temor ninguno. Y eso lo envían al 25000, al 2500. Ya saben, CR Espacio, lo que quieran ustedes comentar y lo envían al 25000, 2500. Esto para que se sobreimpresione lo que ustedes nos quieran comentar sobre lo que les apetezca. Me imagino que fundamentalmente sobre la actuación de estas murgas que hoy van a hacer que lo pasemos estupendamente bien. Saben que tenemos unos 30 minutos aproximadamente por murga. Bueno, ellos disponen de 30 minutos, no quiere decir que vayan a utilizarlo. Y desde luego en esos 30 minutos tienen para hacer lo que ellos estimen oportuno. Entre lo que debe figurar siempre dos temas, uno y un segundo tema, de temática libre, sea de humor, sea de crítica, como siempre. Y a esto le sumamos que tienen derecho, si les apetece, y es lo que hacen todas. Evidentemente a una presentación a su pasacalle, que es un poco la insignia, lo que los identifica año tras año. Y finalmente, supongo que en la mayoría de los casos, si les queda el tiempo oportuno, pues procederán a despedirse con alguna música que también conoceremos. Una estampa estupenda, desde luego, la que se nos ofrece en este instante, con ese colorido tenue que sugiere tanto el centro de este escenario, en el que aparece, como ven ustedes, la traviata, que es la murga que está a punto de comenzar, como a la izquierda, tal vez con este mensaje nos quedamos, con ese mensaje de paz, que es precisamente el leitmotiv, sin duda, del carnaval en este caso, porque es el del Flower Power, la década de los 60. Estamos escuchando la voz de su director musical, de Juani. Ahí está el amigo Juani, preparado para dar el pistoletazo de salida. Señoras y señores, la traviata. Nada tiene, nada tiene, nada tiene, nada tiene, nada tiene, nada tiene de especial. Si me ven moviendo las dos manos, este año mi disfraz va de intérprete oficial del carnaval. Tras las manos, yo no cumpla nada más, que un murguero que ama el carnaval. Tras las manos, yo no cumpla nada más, que un murguero que ama el carnaval. Y ahora tú que oyes, ponte en su lugar y me escuches tan solo silencio. Por eso pensando en ellos, me puse este disfraz. ¡Eso sí que es! ¡Un pedazo, murga! ¡Esto sí que es! ¡Un pedazo, murga! ¡Esto sí que es! ¡Un pedazo, murga! ¡Esto sí que es! ¡Un pedazo, murga!겠 fürимость! ¡Un pedazo Murga! ¡Eso sí que es! ¡Un pedazo Murga! ¡Eso sí que es! ¡Un pedazo Murga! Buenas noches, bienvenidos un año más. Nos toca ser los primeros. Bueno, está bien, así le vamos viendo las caritas a los primeros asistentes aquí a esta noche. Oye, en lo que damos los tonos, nos colocamos otra vez el sombrero. ¿Qué tal están? ¿Con ganas de Murga, sí? Sí, bueno. Se oye más mujeres que hombres, pero no sé, debe ser que son más cortados. Seguramente. Sí. Carnaval. Bueno, empezamos nuestro repertorio, nuestro pasacalle para todos ustedes. Muchas gracias, disfruten. Carnaval. 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 Mundo de ilusión. Carnaval. Grillo y esplendor. Carnaval. Rimo y vacilón. Carnaval. Verde sonreír. Carnaval. 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 Santa Cruz se viste de disfraz y de felicidad, llegó el carnaval. Sí, dice. Oe, 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 oa. Santa Cruz se viste de disfraz y de felicidad, llegó el carnaval. Sí, dice. Sal a la calle, mi postre un disfraz, cualquiera vale para disfrutar. Cualquier destina, el sitio ideal, para que escuche la murga cantar. Una por una, que me es animar, con ese grito que quiero escuchar, escuchar. Oe, 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 oa. Santa Cruz se viste de disfraz y de felicidad, llegó el carnaval. Oe, 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 oa. Santa Cruz se viste de disfraz y de felicidad, llegó el carnaval. Canta, murguero, tu hora llegó, que todo el pueblo escuche tu voz. Con ironía y con buen humor, viva la madre que te parió. Una por una, que me es animar, con ese grito que quiero escuchar, escuchar. Oe, 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 oa. Santa Cruz se viste de disfraz y de felicidad, llegó el carnaval. Oe, 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 oa. Santa Cruz se viste de disfraz y de felicidad, llegó el carnaval. Carnaval, carnaval. Carnaval, carnaval. ¡Ahora! Oe, 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 y comenzó el carnaval de las murgas. José Chu sobre el escenario, el director, Juan Francisco también, su tío, el representante de esta murga, Traviata, que son miembros de una de las familias del Toscal, de Santa Cruz de Tenerife, fundadores en su día de Ni Pico Ni Corto, y después por distintos motivos, pues bueno, en otras murgas, como es el caso de esta Traviata, también en la Ni Pico Ni Corto, quedan descendientes de don Abelardo Díaz, quien fundara la Ni Corto Ni Pico en aquel entonces, que con los años se convirtió en Ni Pico Ni Corto, y que por cierto, también vamos a escucharlos esta noche, serán los que, si no me equivoco, los que cierran en el día de hoy. Bueno, sobre el escenario, como digo, la Traviata, se han presentado, y vamos a escuchar como presentan la canción. Con la perfección, no existe, dicen. Bueno. Vamos a empezar. Cuarto repertorio. La crisis y el paro han dejado a ella, Antonia, en un sinvivir, pero a Vicente lo ha convertido en un vago, y un tío muy, muy cara dura. Ellos dos no entienden de su situación, y nosotros se la vamos a explicar a ustedes. Vicente, el socorrista. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, de qué se queja usted. Tiene cara de crisis, la mía ya lo ve. A mí, ya ve, el paro me dejó. Estoy de puta madre, soy todo un dividón. Me levanto a las nueve, voy al kiosco de la paz, me pido un barraquito, y al camarero le grito, ¡Vente, muerca! Hablo con los jubilados, del mundo en crisis y tal, sentado allí en las ramblas, los pajaritos cantando y las palomas. ¡Veis! 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 ¡Aaaaaa! A las once en la guagua, ahí cojo rumbo a las perecitas, a mía esposa de vidrio, que yo allí curro de socorristas. Bañados ricas, caletas, toallas, ombros, esto es que es vida. A la playa y dispuesto llega Vicente el cocorrista Me llamo Antonia para los amigos, la Doña y yo soy Encima que tengo en mi casa la crisis que nos arruinó Mi esposo Vicente me ha dicho y a mí me la quiere pegar Que de socorrista en las tenecitas currando está, no sabe nadar Que coño insinúa con ese tonito yo digo verdad Yo me tiro al agua si alguna morena tengo que salvar Recuerda que cuando subió el tenerife fuiste de Tarzán Y casi te ahoga cachopo y aboga en la plaza La Paz Coño, coño, coño No te me estreses Vicente Ten cuidado en las rocas que hay muchas morenas que pican y muerden Vicente Si haces de boca a boca no te olvides antes limpiarte los dientes No te apures Vicente Que yo en casa te espero pa' hacerte un ranchito o sopa caliente Disfruta Y aquí te los manguitos pa' que no te ahogues Hijo de la gran puta Antonia y Vicente felices Han hecho la paz por fin No entienden que hoy sean los bancos Párricos y mierdas aquí Haya más malo y pobreza Cerrando plantas de hospital Tragando el coral en cabeza No me abren a mi de igualdad Díselo Mientras los padres de la patria Hablan de empleo, justicia social Los mismos que Sus patrimonios Ricos están No me abren más De igualdad ¡Curidio! 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 ¡A verás como a final de año Los bancos nos retregarán Ganancias de diez mil millones No me hablen a mí de igualdad No pagues tú la hipoteca De X a casa y le da igual Y ruina es Por su avaricia Tenga más al No me hablen más De igualdad Nos vamos a relajar No me quiero calentar La crisis voy a arreglar Porque la pienso llevar El lunes de carnaval Por la noche a pasear Y en una esquina a escuchar A la traviata a cantar 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 ¡Ay! La hierba a día Al corinto a bailar y le pondría Un hermoso antipas y que le toque Me curo para bailar ¡Ay! ¡Ay! Mira, tu puto miedo está bailando en solas Las calles del lugar Sal y disfruta Aunque seas tan puta No volar No volar más No volar más Ponte un disfraz Y goza del carnaval Y goza del carnaval Ante el socorrista Con una traviata Que de esta manera Se estrena en el carnaval 2012 Ya en concurso Ahora supongo Que aunque no es el orden Que se nos había indicado Pues supongo Digo que la segunda canción Será la del cumpleaños feliz Una fiesta Que como verán ustedes Será la que ocupe El protagonismo En los próximos minutos Por cierto Son las 10 menos 10 de la noche Estamos en directo Con todos ustedes Escuchamos a José Chusú Voy a hacer uso De una pequeña chuleta Porque la memoria El pendrive mío está jodido Tengo que resetearlo En el año 2007 Cambió nuestra forma de vivir Definitivamente Hemos cambiado Nuestras costumbres Nuestra forma de ver la vida Y hasta los amigos Hoy cumplimos 4 años Desde esa fecha Y hemos invitado A nuestro cumpleaños A todos esos amigos Ahora nuevos A nuestro cumpleaños Con todos ustedes Cumpleaños Feliz Debe usted saber Que hoy cumplo 4 años Desde que el mundo se fue 2008 pa'l carajo Mis amigos ya no son Aquellos los de antes Mis amigos ahora son Nuevos porque hay nuevos aires Hoy mi cumple voy a celebrar Ya están tocando a la puerta El primero en llegar Es el IBEX 35 Él me indica si la bolsa ha subido Un cabrón muy selectivo De los empresarios muy amigos Mira quien viene después Siempre estoy pensando en él Es mi amigo el paro Venga dame un abrazo Llevamos juntos 4 años Somos como hermanos Un gato rebelde Que anda siempre enrochado Con la señorita a trabajar Cada vez que se la nombro Nos llevamos mal En su lista tiene amigos A millones y yo soy su preferido Oh son mis amigos Que a mi cumpleaños han venido Son mis amigos ¡Cantando a mi cumpleaños han venido! el paro, viene su cuñado, y se llama él y con él todo el mundo cabreado, pues sus expedientes de regulación del empleo, han dejado en la puta calle a miles de obreros. Me dije, ¿por qué no te atreves con los sindicatos? Y empieza por su dirigente tan aburguesado, su lucha de clases es un cuento que ya no me trago, y ya de camino se lo haces también al Senado. Y le tuve que decir, a pesar de ser mi amigo, eres muy valiente con los obreros y conmigo, de los empresarios tú, eres tu mejor amigo, y te arrimas al poder, pero a mí me jodes mi voz. Y él toca la puerta, no me podía fallar, es mi amigo el Euribol, ven que te voy a abrazar. Él es muy buen tipo, un buen tipo de interés, y me dijo vete al banco, pero a toda latidez. Por mi culpa tu hipoteca ha subido, tú le dices que corrijan de una vez, tu diferencia de potas te lo pongan, no más del 2,6. La hipoteca tú la cambias a 6 meses, pues el tipo de contado te conviene, ten en cuenta los valores del mercado, y los tipos de interés que tenga el banco. La cara de idiota, como usted se me quedó, y no intenten comprenderlo, no lo comprendo ni yo. Pero no se liven, pa' que lo entiendan mejor, en resumen fue que el banco con mi casa se quedó. ¿Qué me está gritando allá abajo? No le abra, no le abra, por favor. Es mi prima, la de riesgo. Se jodió, me pregunta que si sube, que si sube, que no suba, que no suba, que no suba. Como suba se va todo pa'l carajo, y no quiero que me joda el cumpleaños. Se apagan las luces, todos en el comedor, tarta con sus cuatro velas, la sombré y se cantó, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Te deseamos todos, cumpleaños feliz. Después de comer la tarta, qué gran ilusión, todos mis amigos juntos a mi alrededor, se abren los regalos, mi momento ya llegó. Abro el primero y me entra un suyón. Es un comedor social de hambre que vi ayer, con pobrecito no me lo podía creer. Abro otro regalo como un niño de feliz, todos aplaudiendo pues trajeron para mí. Más paro, con una foto mía al lado, después yo abro un desahucio, sin casa que felicidad. Pero hay más aplausos, por un copago sanitario, por cada vez comer más caro, y por un sueldo que se va. El 10 no está físico, con un futuro envenenado, y una tarjeta que me dice cumpleaños que me dice cumpleaños. Me queda un regalo solamente por abrir, y ese con ustedes yo lo quiero compartir. Tiene el color verde el que más me gusta a mí, se llama Esperanza, no se rompe y está aquí. Y juntos saldremos de esta delante, y la esperanza de mi parte, te quiero regalar. Mi cumpleaños ya está a punto de acabar, y se dejarlo con ustedes fue genial, que la traviata ponga el punto y final, y me cante cumpleaños. Segundo tema de Traviata, un cumpleaños feliz que ha necesitado incluso de un momento tarta que no existió en ningún momento. Una canción para optar al pase a la final que tendrá lugar el próximo viernes. Si ustedes quieren manifestar su opinión sobre lo que acaban de ver, o cualquier otra circunstancia, háganlo enviando un SMS, escribiendo la palabra CR, CR, un espacio, luego lo que ustedes quieran decir, y lo envían al número 2500, al 25000, para entendernos. A partir de ahí, pues verán ustedes sobreimpresionados los mensajes que tengan a bien compartir con todos nosotros. Se prepara la traviata para despedirse del escenario de este recinto ferial, y en directo lo contamos en Televisión Canaria. Con ustedes, el director. Esta primera fase, ser la primera a compartir el texto con ustedes, muy cálidos sus aplausos, nos vamos, disfruten de las demás murgas, disfruten del carnaval, se me traba la lengua, y canten conmigo, con nosotros, canten, bailen, disfruten, muchas gracias, buenas noches. Que todas las aficiones ya se levanten, canten, canten conmigo, canten, que todas las aficiones ya se levanten, canten, que todas las aficiones ahora mismo se levanten, y canten con la traviata, en este instante, díselo. Que todas las aficiones ya se levanten, canten conmigo, canten, que todas las aficiones ya se levanten, y prepárense ahora mismo, que va a venir un baile, hay un baile, un baile, un baile, un baile que dice así, ¿cómo? Mosa, mosa, así no se me mata, ay, si te un pego, ay, ay, si te un pego, Felicia, felicia, así no se me mata, ay, si te un pego, el culo de José. ¿Cómo? Mosa, mosa, así no se me mata, ay, si te un pego, así no se me mata, ay, si te un pego, Felicia, felicia, así no se me mata, ay, si te un pego, ay, si te un pego, Felicia, felicia, así no se me mata, ay, si te un pego, el culo de José. El chico que no se me mata, ay, si te un pego, el culo de José. Lé, 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 lé. Que todas las aficiones ya se levanten, ¡Vamos, lé, lé, lé! Cante conmigo, cante. ¡Alala, la, 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 lé! Que todas las aficiones ya se levanten, Ahora ustedes, y dice, canten. Cante conmigo, cante. ¡Eso! Que todas las aficiones ya se levanten, Pero qué rico, mami. Cante conmigo, cante, que todas las aficiones ya se levanten. ¡Azúcar! Cante conmigo, cante, que todas las aficiones ya se levanten. Pero que cante todo. Cante conmigo, cante, que todas las aficiones ya se levanten. ¡Que todos canten! ¡Viva la traviata! Se marchan con reggaetón incluido, novedad en este año 2012. Mucha suerte y a ver si consiguen pasar a la final con este repertorio que hemos escuchado. Vicente, el socorrista y cumpleaños feliz. Momento en el que queremos compartir con todos ustedes, señoras y señores, los mejores momentos, algunos momentos destacados de su actuación para irnos a publicidad de inmediato y regresar en unos instantes. ¡Gracias! 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 Carnaval Flower Power en directo a las 10 y 10 minutos. Vamos al Backstage. Allí tenemos a Débora Sabina con, supongo que muchos protagonistas. Adelante, compañera. Pues sí, supones bien. Estoy con muchos protagonistas de la traviata, la murga, que ha sido la encargada de inaugurar esta primera fase del concurso de murgas. Perdona que me distraiga porque por aquí me están cantando. Te voy a presentar a la que canta, ¿vale? Que es la protagonista del carnaval porque ya es el cartel anunciador. Hola, ¿qué tal? ¿Me puedes repetir la pregunta? Es que es un poco rubia, ¿sabes? Entonces le cuesta. ¿Estás contenta? Estoy muy contenta porque lo mío es como la cenicienta. Es decir, yo estaba en el cartel y entonces llegó un príncipe valiente y me besó en el cartel y mira, aquí estoy. Vive coleando y disfrutando de este carnaval porque yo aparqué en Las Palmas. Bueno, ¿ya me vas a contar toda esa historia? Bueno, la dejamos, la dejamos para la final. ¡Si pasan, chicos! ¡Si pasan! Porque hay que desearles mucha suerte para que pasen a esa final y tenemos aquí, aprovechamos para hablar con él, a José Chú, el director, que me va a decir si lo han hecho bien o lo han hecho mal. Bueno, creo que lo hemos hecho bien. Muy bien, lo han hecho muy bien. Yo siempre les he sido un poquito más, pero hemos hecho bien, le hemos defendido lo que hemos tenido y bien, contentos. Sí, 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 con muchas ganas entonces de que el jurado pues les valore y pasen a esa gran final, ¿no? Es lo que esperamos, ya el fallo del jurado, bueno, ya lo veremos, ya estaremos contentos o no, pero lo que deciden habrá que aceptarlo. ¿Mucha responsabilidad después del año pasado haber obtenido ese segundo premio de interpretación? ¿Este año han sentido un poquito esa presión? Pues no, seguimos trabajando igual, con la misma intensidad, con las mismas ganas, la misma ilusión. Muy bien, muy tranquilito, presión ninguna. Muy bien, pues sigan trabajando así de bien desde el Toscal, que nos encanta escucharles año tras año. Eso sí, Alexi. Ese que tienes a tu izquierda es Guardia Civil. ¿Cuál es Guardia Civil? Ese es Guardia Civil. Ese de aquí, para que me quite las multas, que bien me viene. ¿Cómo te llamas, mi niño? Yo, Moisés. Moisés. ¿Y eres Guardia Civil en serio? Pero nada más que los días libres. ¿Y hoy tienes un día libre o te fugaste? No, hoy estoy trabajando. Bueno, que te iba a decir que me van a cantar ese final maravilloso que hicieron ahí la variación. Pues venga, rapidito, rapidito, que viene la burlona pidiendo paso. Vamos para allá, pero hay un detalle. ¿Cuál? ¿El del culo de José Chubé? Eso no lo voy a decir yo. Vamos a ver, venga. Vamos. Uno. Dos y tres. Moza, moza, así no se me mata. ¿Coreografía? Ay, si tu pelo, ay, ay, si tu pelo. Ese. Delicia, delicia, así no se me mata. Ay, si tu pelo, el culo de José Chubé. Nos vamos al escenario. Gracias, Débora. Gracias, Traviata. Vámonos con las burlonas. Ya llegó febrero y los nervios aquí están. Y la murga ya está ansiosa por ponerse en su distraz. Oigo la paqueta al compás de la canción. Me coloco a tres dedos pa' sonar como un cañón. Solo un instante para impresionarte. Criticando con valor y decisión. Ser burlero solo para demostrarte. Que con muchas ganas te formo una burla. Ser burlona es lo mejor. Que aquí vengo con mi letra por bandera. Intentando siempre ser de otra manera. Hago a todo la vuelta para dar lo que espera. Pa' que no olvide mi actuación. Pa' juzgarme hoy de todo lo malo de mi alrededor. No cae una sonrisa que se quite la lágrima. La pena fuera que ya estamos en carnaval. Que aquí vengo con mi letra por bandera. Intentando siempre ser de otra manera. Hago a todo la vuelta para dar lo que espera. Pa' que no olvide mi actuación. Pa' burlarme hoy de todo lo malo de mi alrededor. No cae una sonrisa que se quite la lágrima. La pena fuera que ya estamos en carnaval. 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 La Murga Las Burlonas se estrena en este año. Aunque realmente vienen con el grueso de Clónicas. Que dejó de salir el año pasado. Vienen dirigidas por Adela Peña Carballo. Y representadas por precisamente Raquel García. Quien por cierto, felicidades Raquel. Acaba de ser madre hace muy poquitos meses. Y precisamente fue la que dejó atrás Clónicas. Para también echar una mano ahora. En este caso a Burlona. 62 componentes. Payaso Burlón es el título de tu fantasía. Y está diseñado por Lolo Tavío. Que a su vez es el director musical de la Ni Pico Ni Corto. Este año que hasta el año pasado estaban triqui-traques. Es decir, más o menos son las mismas piezas. Pero cambiadas de lugar. Llegan desde el barrio de la salud. Del antiguo local de la Murga Clónicas. Y ahora llamándose Burlonas. Y me imagino que con muchísimas ganas de participar. Como hemos escuchado en este carnaval. Tendremos oportunidad después de haber oído la presentación. De escuchar su pasacalle. Supongo. O ya directamente pasaremos a lo que es el primer tema en concurso. Hablamos de dos temas. Los cinco sentidos y las fotógrafas. Estas, en principio, son... Digo en principio porque es lo que nos pasan. Lo mismo a última hora deciden cambiar. Y eso lo desconocemos en este instante. En cualquier caso es lo que tenemos previsto. Y es lo que les contamos. Sonido directo. Burlonas. Para sonar bien el oído. Con mucho ojo para no perder el lío. Original para que nadie se lo vuela. Y como es justo tratar algunos temas. Si toca hablar del político en la letra. Con mucho tacto mandarlos a la mierda Con mucho gusto a la alemán dan un petino De la cero lo me produce escalofrido Pa' ser burlona me tocaron las narices Me huele a envidia todo aquel que me critice Que es muy solo el pato, la vista y el tacto y el oído también Hay que estar atento, los hiposentidos tendrás que poner Si tienes tacto, sabrás palpando La tesura, la forma al tocar Cuando vemos a Paulino, como tratan sus amigos Es muy suave y con tendencia a caliciar Un poco tacto, como han tocado Presupuestos pa' la sanidad Los quirofanos se cierran Es de la lista de esperar El sentido común para la educación Le falta aplicar Mejor recortar En cultura, en empleo y en política social Pa' vivienda no hay partida Ni menores, ni familia, agricultura y pesca Tengo dos años más Resupuestos si hay Pa' tu viaje, pa' tu dieta Tus empresas y tu personal Ayer se toca cojones Para muertes seis millones Mientras este Paulino en el gobierno Para policía y la tele canaria Jamás va a faltar Cambiamos de sentido pa' cantar Nos toca hablar del sistema auditivo Aprendos a callarse y a escuchar Que somos veinte burlas y no cinco Cuidado este jurado al puntual Escuchen bien las letras y las voces Repiten el estadio la final Regalen con la entrada un sonocone La oreja bien abierta pa' copiar Es lo que hacen aquí los canariones Y va para las palmas a escuchar Las burlas que hay allá Las letras, tramas, sonen Lo mismo no lo quieres preservar Acaso sin dudar Y ponte unos sabones Oye, escucha, no te hagas el sordo Y grita lo que te molesta Oye, escucha, no te hagas el sordo Ahora ten la oreja puesta Cuando una radio dice la verdad Se empeñan en taparnos los oídos Le bajan el volumen y a callar Paulino da licencia a sus amigos A grito, pide el norte, el hospital A grito, la chumbera, sus promesas De Puerto Pina, grito, su mestanería Y en el gobierno todo con sordera Tenemos solución pa' San Andrés Salió el lumbrera del ayuntamiento Un burro de dos metros en el frente Pa' que se joda la gente La seguridad primero Esa es la solución Porque han dejado que le llegue el agua al cuello Treinta años ante pueblo No es el día Que hay olor peor que la refinería Que es peor que el piso De una rama podría Que no se puede soportar No es posible Que ese olor no venga de la teresidad Sin hablar de baño ni de alcantarilla Con un aroma sucio que contamina Capaz de hipnotizar hasta la justicia Hoy nació González en oro y la esencia Que con caja canarias nos metió en la mierda Blanqueo de dinero pa' borrar el rastro A más de corrupción dejaron el pesazo De oro y lotería igual a pelotazo Y un euro de su cuenta se movió en dos años En la unipol con Chávez practicando tiro Con pie de lujo con dinero tuyo y mío Huele mal cualición cuando están imputados Lo tapa y lo manda al Senado Con las pruebas que hay huele mal Que diez años después no haya un juez Que a esa gente la metan en la cárcel de una puta vez ¿Y dónde está la prensa que no ha dicho nada? Echando ambientador para no dar la cara Me dio pa' compadrona nariz en el caso Le taparon la boca a golpes talonarios Rogaron de la saca del ayuntamiento Empresarios políticos y testaferros La prensa se fue entrada a labreados al pueblo Y aquí nadie ha devuelto ni un jodido euro Ni un jodido euro No se desquisen dentro del ayuntamiento La vista es el sentido que hay que abudizar Sesenta millones de euros se perdieron Para cobrarlos se olvidaron reclamar Se desquistaron y ahora ven que no hay dinero Miran con lupa donde pueden recortar Se desquistaron y ahora suben los impuestos Los funcionarios que se pongan a currar Hacen la vista gorda pa' no rebajarle Ni un solo euro ni el descanso pa' desayunar Trabajadores junto con sus familiares Seguro, médicos, privados suelen disfrutar Si no hay dinero para servicios sociales Si no hay un duro para nuestra sanidad Tampoco hay pedra pa' pagarle privilegios De todo nuestro ayuntamiento al personal Si no le gusta la sanidad que tenemos Pues que se jodan como todos los demás El sabor del final Me sabe fatal Se me han quedado mis temas atrás Algo raro pa' un buen paladar Falta saborear Falta saborear Catar y probar Sentir el gusto en mi boca al soltar Esos sabores que no olvidarán Ah, me sabe a rayos No tiene gente, percusión ni letra La burla que a los grupos nuevos metan Cuando una burla no celebra un premio Ser marioneta de este ballestero Quejarse por Sumberto ha criticado Y no cuando a cero lo están tapando Quejarse por cantar en el estadio Y en el albergue están durmiendo en sacos Me sabe a rancio Si el Tenerife está el segundo a un caos Si hay marcianes que le den por saco Que los quirofanos se estén cerrando Mientras se quejan si no hay reyes magos Si de semana no abren los comercios Los cruceristas se largan pa'l puerto Si nos recuerdan también nos quejamos Mientras medio país se encuentra el paro Mientras medio país se encuentra el 부분 Oh... 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 Oh-oh... Cuando veo colores brillar y siento un olor especial Me gustó el ambiente saborear y una batucada tocar Oigo tu aplauso y me empiezo a alisar, perdiendo el sentido al cantar En doble sentido vos daño amar, todos mis sentidos de simular Me vuelo, te oigo y te miro, da gusto poderte tocar Y me diste mi sexto sentido, seguiremos siendo siempre amigos Te gustando en febrero poderte cantar en carnaval La burlona, primera canción directamente, no era el pasacalle El pasacalle barra presentación es lo que escuchamos justo antes de este tema Que si bien habían pasado en un principio el título de los cinco sentidos Finalmente hemos confirmado que es esta canción, si tiene sentido Bueno, sea como fuera, respetamos su decisión Están dirigidas por Adela Burlonas Llegan desde el barrio de la Salud Y desde este lugar, ensayadas Ahí ven ustedes algunas de las autoridades Vemos al alcalde de Santa Cruz de Tenerife Efraín Medina, también consejero del Cabildo Insular A Fernando Ballesteros, a la derecha Concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruzero Y que están ahí, como ven ustedes, pues aparentemente disfrutando también A pesar de que algo les va tocando poquito a poco en las letras A lo que se les refiere Vamos a escuchar a la directora, supongo, presentando la segunda canción Bueno, es la segunda canción que se titula No la fotógrafa, ni la fotografía Sino para algunas imágenes no hace falta ni media palabra Este es el título que a pie de escenario precisamente Justo unos segundos antes de arrancar Han facilitado a la presentadora del acto Vamos con Burlonas y su segundo tema La papapapapapa, y tú no te me muevas, te quedo fatal Papapapapa, harto de buscar algo pa' currar Y como de parón a la corro ya A mi vida quince la rumiro radical Haciendo fotos me pienso corral Y Bermúdez se decía hacerlo lo imitar Se asegura que en algún chancho yo no puedo pillar Busco una chica guapa que fotografiar Seguro que la herida es fantástica del carnaval Para que nos visitemos, dale de recuerdo Pobreza por las calles, es la imagen que vendemos Y de la cerecita, tu mulla tengo hecho Pedazos cuadres, que viene el mamogreto Caminando por las calles, voy buscando alguna imagen Santa Cruz es un filón, es la ciudad del disparate, el ayuntamiento el sitio de los más bellos romances. Si me acerco hasta el cabildo, saco guerras de puñales, este edificio, aquellos pisos, fuera de ordenación está. Por más promesas, cada Bermúdez al final los tirarán, calle Castillo, grande aburrido y por el barrio de Soscar. Cuántos negocios que por la crisis han tenido que cerrar. Caminando encuentro obras que hace tiempo están paradas, pasan de bien al clavijo y a lo ocupa los regalas. Otra como el puente, el cabo ya la tienen olvidada, ya verás que no harán nada hasta que haya una riada. Me pongo a buscar, no hay donde aparcar, y encima la guindilla que no para de multar. Y veo que se anuncia por la calle, que es apenas o legales, no exagero, saco fotos, todo lo que aquí no es mal. En el litoral al menos presumimos de atractivo, si en el hierro hay una mancha, tengo algo parecido. Un volcán surgió en sus aguas, en las nuestras hay vencido, hay en el espino plato y aquí flotan los moñidos. Sobre la estación de Guagua, despejaron mi objetivo. Un desastre, si a otra hora el derrumbe hubiera sido. Me pregunto cuánta vida las que se hubieran perdido. Concultando tanto dato, no hay quien viva aquí tranquilo. En rueda de prensa, en la laguna se nos revela. El grito precisa una limpieza, pa' que el patrimonio no se pierda, la imagen hay que arreglar. Ayudamiento, cabildo, aportan dinero, le cuentan 150 mil euros, y la iglesia pide que colaboremos. Si el despachate no tiene perdón, cuidan su apariencia antes de atender otros asuntos más graves. Mientras la gente aquí se muere de hambre, ellos pendientes de pedir pa' una imagen. Por eso preguntó qué hacer este arreglo del Cristo. Era más necesario que echar una mano a toda esta gente del paro que están hasta el cuello. Para que lo piensen, les traigo una foto de los dirigentes que están en la calle. Succede un albergue, su único sueño es comer a diario. Succede un albergue, su único sueño es comer a diario. Succede un albergue, su único sueño es comer a diario. Los tiempos siguen igual, sigo chupando a diario las colas de las autopistas. Pasan los años y siempre la cagan con nuestro cartel. No hay quien cambie a los canabiones, siempre han sido medio crevas viejas marchando burones. A ver si aprendemos a hablar de una vez. En el mismo cuadro, en el parlamento, tan solo hay chorizo. Igual de grande, la lista de espera es la sanidad. Igual de inecto, nuestro concejal es maribel a ser haga que diario placencia y hacha. Oye, vaya cero, placha hay que tragar. Otro más que no tiene ni idea de mi carnaval. Hay que ver las fotos que me pongo a hacer. Me encuentro a diario y son la muestra de esta sociedad en que vivimos. Corrupción, el paro cada vez mayor. Una crisis sin solución, negro es el futuro que me imagino. Ojalá todo cambiara y mi cámara guardara los problemas que hay que se puedan borrar. Mi foto, la gafia, sacan las fotos de las colleras de San Andrés. Verá arreglará en las chumberas sus casas de una vez. Que han acabado por filo de exahucio. Que apliquen bien la ley de dependencia. Y va a todo deber. Ver que se entiende, como el delirio no es la sanidad. Tener la foto, de que en el norte han hecho ya el hospital. Con tantos parches y un montón de largas. Para esta gente la paciencia acaba. Y están a soñar a la justicia. También quisiera yo fotografiar. Desde algún día, cambia las leyes porque son pa' llorar. Lo que ocurrió con Marta del Castillo. Sabe ningún ero que se ha reído. De un tribunal de esta sociedad. Cuatro niñazos, todos asesinos, cadenas perpetuas. Deben de parar. De la que arriba la vista genial. Lo que tengo delante voy a recalcar. Con los políticos voy a empezar. Que querrán figurar pa' mandarse a mudar. Suspido disculpas si no uso el flash. Pero dice, se haga, que no se ha chorrado. El iluminado salió el concejal. De la igual en la calle, la inseguridad. Lo importante es forzarse a posar. Y de falso con ustedes es algo habitual. Ante la cámara todo es genial. Cuando no están los pocos, por saco te dan. A ver, Ignacio González, que nunca te aclara. Si izquierda o derecha. Hoy con quién vas a posar. Podés decir, vete ya. Para Paulina, que ni me molesto en quitarle la tapa. Cero locos, saco la lotería que lleva premiada. Mi David, un sentadito, él siempre a una silla se agarra. Espera Bermúdez, junto a Julio Pérez, no me pega nada. Coño David, otra vez sale con la cabeza cortada. Tranquilo, y la yo en la foto no sale por ser tan fantasma. Tanta memoria, con estos macantes te llevo basada. A la basura todas estas fotos yo pienso tirarla. Mira la prensa, qué cara de bueno la que nos enseña. Son marionetas que con fotos yo la verdad la partea. Dicen que eso que sacan la foto la tienen pequeña. Pusquen ustedes viendo mi objetivo si hay diferencia. Para el final he guardado un espacio aquí en la tarjeta. Foto del grupo de ustedes que hacen más grande esta fiesta. Lo de la grada, tranquilo que hoy con el sushi me entra. En la final del estadio, el viernes verán una mierda. Lo de la china, arrímense más, que se quedan fuera. Tenga cuidado a ver si el al lado va a ser de la dieta. Una sorpresa, una sorpresa, no cierre los ojos, que nadie se mueva. Y es que por fin he encontrado una imagen que vale la pena. Foto de aquello que hace el mejor cantaba, la foto perfecta. Pues de fotos iba la cosa y de fotos nos han cantado y contado en esta canción. Para algunas imágenes no hace falta ni media palabra. De todas formas, ellas han utilizado no solo medias, sino además palabras enteras una tras otra para ir dando un repaso a situaciones que han estimado oportuno destacar para criticar, en este caso, en la mayoría de los casos, porque desde luego reír, no nos hemos reído. Vamos con su despedida. Este momento, pero bueno, todo lo bueno tiene su fin. Y nada, esperamos vernos en carnavales. Mucha suerte a todas las murgas y que disfruten, que es lo importante. Y nada, nos vemos en carnaval. Muchas gracias. Para todos ustedes, nuestra despedida. La mucha burla, por fin, ya lo hemos logrado. La burla cantó y escuché tus aplausos. Ya no existen nervios, se fue la presión. Somos un grupo de amigos que estamos unidos. De año tras año seguimos contigo, formando burlona, que es lo que soy yo. Y no me puedo imaginar, que este tiempo no hay falla. Y con mi cura disfrutar del carnaval. Y cada final, y la ilusión de un nuevo listar. Con mi trompeta de cuello, un nuevo reto que alcanza. Curlona ya se va, sé que no verá. Curlona ya se va, sé que no verá. Con mi trompeta de cuello, un nuevo reto que alcanza. Curlona ya se va, sé que no verá. Con mi trompeta de cuello, un nuevo reto que alcanza. Y la ilusión de un nuevo reto que alcanza. Curlona ya se va, sé que no verá. Curlona ya se va, sé que no verá. Curlona ya se va, sé que no verá. Curlona ya se van, otro año más. Me imagino que se refieren a que tienen, la mayoría de componentes vienen de clónicas, que se fundaron desde el año 2001, porque burlonas como tal se estrenan en este. En cualquier caso, ciertamente se van del escenario y lo hacen con el aplauso de los pocos presentes. pero bueno, de manera intensa como hemos escuchado. Vamos a hacer un alto en el camino para la publicidad y a la vuelta esperemos poder saludarlas con Débora Sabina. ¡Santa Cruz! ¡Santa Cruz! ¡Santa Cruz! ¡Santa Cruz! ¡Burlona! 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 Pero mira, mira, Débora, para llamarse burlona se burlan muy poco. ¿Se burlan muy poco? Estaban muy serias, de verdad. ¿Fueron en el escenario? Sí, porque tenían que criticar, tenían que decir lo suyo, pero aquí están muy burlonas y muy simpaticillas ellas. Oye, que te voy a enseñar aquí a esta que tengo al lado, que parece alta, pero en verdad todo tiene truco. ¿Te das cuenta? Mira, mira, mira. Pues ella canta así en el escenario, ¿a que sí, mi niña? Claro que sí. Sí, muy bien. Y yo me pongo los tacones, aquí en las bajitas tenemos que buscarnos la vida. Y por aquí tenemos a alguien que quería saludar, a ver. Sí, quiero saludar a mi sobrina Alma, que es la primera vez que me ve este año, que es chiquitita, tiene ocho años. Y bueno, un saludito Alma y dos besitos por aquí. Y atención, que teníamos una novata que estaba ya un flan, me ha enchivado. ¿A que sí? ¿Quién era? Ella que está aquí, ella que está aquí. Y después de actuar, ¿qué tal, chicas? Pues a mí me ha encantado, me encanta, me encanta, me encanta. Lo he disfrutado un montón, pero tengo una quejita. Los realizadores tenían que señalar al público y no señalarlos al final a nosotros cuando acabábamos con el tema. Oíste, oíste, Quillo, ¿tomaste notas? De la cámara. Oye, que nuestro realizador es maravilloso, pero no se sabía la letra, que yo salgo ahí a defenderle. Y para los que están en casa, aprovechen esta oportunidad para apreciar la maravillosa fantasía de burlonas que se llama Payaso Burlón. Una foto, a ver, venga. ¿Cómo nos vamos a hacer una foto? Una foto a todos. ¿A cada uno? ¿Están todos quietos en casa? ¿Todo el mundo quieto? Le va a aparecer aquí en la pantalla una foto de todos ustedes sentados en su sofá. Venga, a ver, ¿todo el mundo quieto, una sonrisa? Eso es. Perfecto. Muy bien. Quedó muy bien, ¿no? Pues mira qué bonito y qué cómodo el disfraz, porque tiene una pinta de ser cómoda, que sí, chicas. Buenísimo. Y vamos a aprovechar este momento para enseñarle a todas las personas que están en casa el pasacalle de burlonas, y así se lo aprenden, y el viernes en la final, ¿a que sí? ¡Eh! Lo canta. A ver, a ver, ¿cómo es? Vamos a ver cómo es ese pasacalle, que yo no me lo sé. Ya llegó febrero, y los nervios aquí están, y la murga ya está ansiosa por ponerse su disfraz. Oigo la paquetada al compás de la canción, me coloco a tres dedos pa' sonar como un cañón. ¡Me encantó, chicas! Muy bien, felicidades por esa... ¡Uh! ¿A quién quieres? A la madre, a la madre. Ah, ma, te quiero ma. Te quiero ma. Y al padre también. Y al padre también. Y le mandan también muchos saluditos y muchos besitos a sus novios, ¿eh? Eso está bien. Que me han dicho que los tienen en los ZZ. Novios y marios. Ah, en los ZZ, que son los que vienen ahora. Que son vecinos ahí del barrio La Salud. Vámonos con ellos. Gracias, Débora. Enseguida volvemos contigo. Vamos con ZZ sobre el escenario, preparándose, dirigidos por José Francisco Cortés Ascensión, alias José el Pirata. Están estos 70 componentes vestidos con una fantasía titulada Los Duendes de la Fantasía y el Humor. A ver si es verdad que nos reímos. Un diseño, entiendo que maravilloso, también de Jorge Álvarez, porque es, sin duda, uno de los grandes diseñadores del carnaval. Se juntaron en el 2003 y vienen con dos temas. Si no han cambiado, son La Rima y Bar El Consistorio, especialidad en chorizos y cerdo a la brasa. Bueno, se presentarán, nos cantarán su pasacalle o las dos cosas al mismo tiempo. Cantarán dos canciones, una despedida, supongo, y habrán concluido en su participación en esta semifinal, optando, por supuesto, a estar entre las ocho finalistas el próximo viernes y que también podrán ustedes seguir en directo con Televisión Canaria. Por cierto, también en directo pueden ustedes enviar sus SMS. Escriban con su teléfono móvil, CR, espacio, lo que quieran contar y lo mandan al 25000, al 2500, y tienen oportunidad de ver reflejado su mensaje en pantalla, CR, espacio, y envían lo que quieran ustedes enviar al 2500. Señoras, señores, sobre el escenario de este recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife, a las 11 y menos 8 minutos aproximadamente de la noche, Zetas, Zetas. ¡Viva, guerra! ¡Que bote, que bote, que bote, que bote! ¡Ago Jerry! ¡Solo Yelly! 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 ¡Eso sí que es un pedazo muro! ¡Eso sí que es un pedazo muro! Parece que no terminan de arrancar, estarán ultimando detalles, entiendo que con el sonido, ubicando la batería que sonaba estupendamente bien y el público que los apoya diciendo que esto sí que es un pedazo de murga. Estamos ante la incertidumbre de saber si es un pedazo de murga o no, pero son los Zetas y Zetas. ¿Qué difícil es? Una murga aquí por mar, pintarme de payaso, ponerme un disfraz. ¿Qué difícil es? Mil cosas dejar atrás, por esto de la murga me dicen loco estás. Más difícil es, a un murguero es poder dejar, cuando me sacan sangre veo carnaval. Veo el coso y la cabalgata, veo en la calle una actuación, y me veo en el recinto cantándote mi afición. La fiesta corre por mis venas, el carnaval es mi alimento, en subirme a este escenario, el sueño quitó. Y si te alanto una sonrisa, serás la mi respiración, y si encima hay otro agrado, serás tú mi corazón. Por mí tú siempre das la cara, eres mi fuerza en cada ensayo, cargas siempre con mis sueños y con mi ilusión. Tanto el sentido a mi trompeta, que no el sentido a mi canción, si alguna vez te he fallado, que de aquí pido perdón a mi afición. A mi afición, pido perdón, a mi afición, a mi afición. Buenas noches a todos, somos el Amor Yaceta Z, muy contentos de estar un año más aquí para todos ustedes, y este es nuestro Pasacalle. Buenas noches a todos, somos el Amor Yaceta Z, muy contentos de estar un año más aquí para todos ustedes, y este es nuestro Pasacalle. Si el montar mi propia murga es mi única ilusión Si mi ilusión y tu aplauso era el premio que anhelaba Si el sillón era el escenario de mi inspiración Si con tapa de caldero desfilaba Era el bombo el latín de mi corazón El pequeño murguero fue creciendo Y a golpe de experiencia fue cogiendo Por este nueve años a tu lado En lo que se está, se da, no ha cambiado Y seguiré yo pese a quien le pese Por siempre a tu lado Ya siempre estará, estará la receta para ti Somos gente nueva que vivir La buena lagrada la sentía Y moría por salir Subirte y cantarte, regalar Canciones y estropas que inventar Sentí que llevo febrero y a la gente podemos regalar No cuesta si vos es que al final Denuncia los versos que al sonar Me diga lo que sentía Si quería poder escuchar Que el mundo se entere carnaval Que el aire se lleve mi cantar Hoy todos somos murgueros Y lo murió Se presenta los ZZ con mascota incluida El ZZ, supongo que se llamará este personaje de negro Que veíamos en la parte delantera del escenario Y ahora se preparan para Después de su pasacalle Interpretar dos temas Si no nos han dado los datos equivocados Hablamos de un primer tema titulado La rima Y un segundo con el título de Bar el consistorio Especialidad en chorizos y cerdo a la brasa Bien, pues parece que la cosa va de gastronomía Y de poetas O de poetas y gastronomía En ese orden Vamos a ver si desde luego Hay alguna chispa de humor que nos animen esta noche En directo, por cierto, ya a las 11 de la noche Y ya saben que pueden ustedes enviar un SMS Escribiendo CR Espacio, lo que quieran ustedes Comentar y lo envían al 25000 Al 2500 Y podrá salir sobre impresionada este mensaje En la pantalla de Televisión Canaria Que en este momento para toda la región de las Islas Canarias Se está transmitiendo en directo esta primera fase del concurso De murgas adultas Esta es la tercera murga de la noche Luego vendrán trabas, marchirongas, triqui, traquesi, ni pico ni corto Escuchamos a su director A José el Pirata A ver Pirata, no seas rata Y no te pases Que estamos en la fase Y además Que hay un ambiente valiente con toda esta gente Así Que aunque este tema Sea un problema cantarlo Vamos a lanzarlo Aunque sin haberlo deseado Nos haya salido un pareado Pues ahí, ahí va Tanto rollo Para titular esta canción Se titula La Rima Para todos ustedes, gracias La Rima Para para pa pa Para pa 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 1, 2, 3, 3 Oh, fuerte el problema, el dilema de hacer un buen tema Pues todo lo que yo digo lo cuido, los ritmos jodidos no sé a qué debido Si ya está todo inventado, cantado, colorizado, sumarle lo complicado de hacer lo rimado Tema reciente, candente, que afecta a la gente Tema con doble sentido, vividos, oídos, unidos que se han divertido No faltarán movimientos, quédate atento a tu asiento Deja ver si lo solvento, comienzo el intento Rima sonante, o consonante, que sea brillante lo que te cante No voy a decidir, me voy a desvivir Construir, construir, conseguir, transmitir, nada voy a decir Yo no opino del vecino, deprimido le está, desde el reto a los pepinos Salir al carnaval, consejar, yo cantar, coño la puta rima Complicado pasar, a buscarnos la vida, que tremenda movida A, oa, oa, a, 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 a Rivero, chaquetero, pelotero, zapatero Licencias, impotencia, de radio, mercenarios Comero, curvero, putero, bollonero Las GAE, sustrae, millones, ladrones Tres, tres, dos y, que brimar, criticar Rima esto, me equivo al senos iba, rima esto Con que tolmamoteto, rima esto Orama con enana, rima esto Carota con mascota, rima esto Estadio con mal fallo, rima esto Ruido más que sonido, rima esto Que rima con canario Bujarrón, parará, papá Parará, papá Parará, papá Parará, papá Elecciones, sucesiones, soluciones y acojones Jaqueca, hipoteca, parados, desahuciados Te quito, tiringuito Igualito, el chobrito Te besitas, no permitas Pita y grita, no lo admitas Es, dos y, que rival, criticar Rima esto, bambones, trapazones, rima esto Señores y bufones, rima esto Murguero, vallestero, rima esto Bajones, subvenciones, rima esto Gerente con carence, rima esto Estudios con capullos, rima esto Que rima con canario, jugador Parará, papá Parará, papá Parará, papá Desvelo a Curbelo Le di el plumero al fiestero En la tele gran revuelo Y lo vio el mundo entero El busero, pollonero Altanero y cancillero El dinero del gomero Parputañero Le acusa licenciatura De su hijo y de factura La última asignatura Aventura y dictadura Que acabó en la jefatura Su andadura terminó Yo, cuando más rimo y más rimo Más me deprimo y opino Que me espabino Y me dejo tratar como un primo Por tanto cretino Si sigo así me cortino Tiendo timo de mestino Y de tanto la rompino El oro al senado Rimando sale enchufado Teresita, me suscita Acusado, imputado Primo, jueces, competentes Contralado, despedientes Hábilmente gana el tiempo Así, suciamente Mucho me temo al supremo Pongan freno, parte en juego Pa' meterlo al talego Prevalicación, malversación Poeta y no hay derecho Al asentio estaré yo Yo, cuando más rimo y más rimo Más me deprimo y opino Que no espabino Y me dejo tratar como un primo Por tanto cretino Si sigo así me cortino Que no timo de mestino Y de tanto ladrón fino No, 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 no Oí, noticia De injusticia Telequicia Que al marichal rematen Con un mate No vas a precisely Trincar a sufrir Pa' ti Sus ruedas se quedaron Sin monedas Qué pena lo que era y que hoy se muera, difícil permitir y de admitir. De ídolo hasta el solo en waterpolo, abandonado, muera ahogado al fin, pues es su fin, porque es su fin. Discriminado, marginado, ofensa fina, disciplina deportiva, con subvenciones de cojones ofensivas que motivan, que perriban. Ya es torreco pa' intentar el escapar, que no le da ni pa' pagar ni sufragar, que pena muera siendo el gobierno canario, sus sicarios sin dudar. ¡Ah! 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 Cuando jurado, que habrá puntuado, la rima termina, esto se ha acabado. Complicado, inventado, ibanado, ingeniado, por fin celebrado. Chema ya termina. ¡Ah! 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 La canción de la rima que termina con el grito de champú, que no sabemos con qué rima, pero desde luego la hemos escuchado. Bueno, hasta ahora, pues parece ser que puede ser lo más original que hemos visto en esta noche, sin que desde luego haya sido un acierto con un 10, pero sin duda, como digo, insisto, en lo más original que hemos visto, y desde luego con una trabajada rima, desde arriba hasta abajo. El sonido de Zetas, Zetas, con la dirección musical de David Padilla, que hemos podido adivinar en algunos de los planos que nos ofrecía nuestro realizador, y además con la dirección de José El Pirata, de José Francisco Cortés Ascensión, que será el caso de que también es el director de la murga infantil Los Rebeldes. Bueno, desde el Barrio de la Salud llegan Zetas, Zetas, y vamos ahora a escuchar algo que tiene que ver, supongo que con la gastronomía, aunque me temo que no va a ser así. Barrio Consistorio, especialidad en chorizos y cerdo a la brasa. Para salir de dudas, escucharemos muy atentos a esta segunda letra de Zetas, Zetas, que desde luego han irrumpido con muchísima fuerza, mucho entusiasmo en este escenario, y como digo, con una idea hasta ahora de lo más original que hemos visto en esta primera fase de la semifinal de Murgas, o primera fase del concurso de Murgas adultas, sencillamente del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Después de ello, recuerden, vienen unas cuantas Murgas más. Primero los trabas, luego marchilongas, que por cierto están de aniversario en este año, triquitraques que vienen con muchísimo entusiasmo, y por supuesto que también ni pico ni corto. Desde luego tenemos esta noche, después de haber escuchado a Traviata, burlonas ahora, Zetas, Zetas, y estas que les acabo de nombrar una primera fase más que entretenida para pasar unas buenas horas en directo con nosotros en Televisión Canaria. Mañana segunda fase, luego la tercera, ahora vamos con Zetas, Zetas. Zetas. A ver si abro el bar este ya. A ver, ahí, ahí, ahí. Ahí, ¿y las llaves? Ya dejé las llaves en mi casa. Ay, mi madre, para abrir el bar ahora. A ver si está por ahí. Licenciado, licenciado. Ay, mi madre, que el licenciado no está. Ay, mi madre. Ahora perdí las llaves. ¿Qué pasa? Esperando a Arderpan, a ver si viene Arderpan. ¿Usted tiene llave? ¿Traíste llave? ¿Cómo que no? A ver si viene Arderpan. Mira, ahí hay los obreros ya. No ha abierto todavía el bar, ¿eh? Arderpanito lo estoy esperando, a ver si viene. ¿Dónde está Arderpan? Ahí viene, ahí viene, ahí viene Arderpan. De mata la uva. De mata la uva, del bueno. Dámelo por aquí, mi niño. Dámelo por ahí por un ladito, sí. Mira, el Arbarán te lo firmo mañana, ¿vale? Ahora mismo no encuentro las llaves. Venga, mi niño. No, el que estoy esperando es Arderperiódico. Arderperiódico que todos los días me la hace, ¿oíste? Arderperiódico como lo tranca ahora. Como lo tranca Arderperiódico. Mira lo ahí. Cabrón. Dios. Te cogí la matrícula. Es una orbea, ¿no? Es una orbea. Como lo tranca. Ahí, licenciado. Abrimos esto. ¿Qué hacemos? ¿Lo abrimos o no lo abrimos? ¿Lo abrimos o sí? Mira, a ver, ahí. Abre la, abre ahí. Abre, abre, abre el bal. Vamos a abrir, vamos a abrir, ¿eh? Un momentito. Sin prisa. Que hay bocadillos para todos. Vamos a abrir. Momento, licenciado. Licenciado, un momento. Que subo las palancas. Usted no haga nada, ¿eh? Yo subo las palancas, licenciado. Yo las subo. ¿Qué? 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 Un cortadito ahí, un lechileche, un sandwich. Un sandwich especial. Ah, pero un momento. Pero un momento, pero un momento. Pero un momento, que primero está toda esa gente. Aguante un momento, que acabo de entrar. No tengo la plancha encendida. No tengo la máquina de café encendida. ¿Qué quiere? Pero un momento, que primero está toda esa gente. ¿Y estás tú solo para toda esa gente? Que estoy yo solo para toda esa gente. Le presento mi negocio. Le presento, le presento, le presento, le presento, le presento, le. Le, 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 le. Le presento mi negocio, es un bar muy peculiar. Yo le puse el consistorio, porque justo al lado está. Clientela distinguida, no me deja de llegar. Desayuno, almuerzo y cena, sin dejar de trabajar. Para bañarte y añorama, dos pulguitas pa' llevar. Y el Humberto pone plancha, una palmera integral. Que la llaman o la fila, es un perrito y especial. Siete sándwich pa' Bermúdez. Muerto de hombre. Muerto de hombre. Se y es corta y esos siete vienen a desayunar. Para Hilario solo agua que le dan por pelear. Va Fernando Valle Cero, carne fiesta pa' almorzar. Una jota pa' currero que se le da bien mojar. Saldito rosa de sopa que no puede masticar. Este es mi bar, ¿cómo lo ves? Entre refrescos, pichos, caña, barraquitos y café. Hago letras comentarios, tema de lo que escuché. Este bar tiene futuro y a ver a mejor la ley. El derecho a misión, siempre a la vista está. Quienes vienen reflejados, quien puede y no puede entrar. Mi camisa aquí no, mi barranda, señor. Y si viene de la palma, lo siento el Valle Acerro. Al señor Zapatero aquí no lo quiero. Porque ha tomado el pelo a los laguneros. Usted se ha reído de las chumberas, fue de aquellas promesas. Solo ha dado miserias, que sinvergüenza. El derecho a misión, siempre a la vista está. Quienes vienen reflejados, quien puede y no puede entrar. Mi camisa aquí no, mi barranda, señor. Y si viene de la palma, lo siento el Valle Acerro. A don Pedro Mejiba lo dejo fuera. Porque como murguero es un cagalera. Pues bien, te canto y critico a Juan Viñas. Y al entrar de gente, perdón, pide y se guiña. No la hacen niña. El derecho a misión, siempre a la vista está. Quienes vienen reflejados, quien puede y no puede entrar. Mi camisa aquí no, mi barranda, señor. Y si viene de la palma, lo siento el Valle Acerro. Los miembros del jurado no están metados. Pásenle, tengo un sitio bien preservado. Podrán revisar lo que han puntuado. Estarán bien aislados. Los mejores que guachis los ha invitado. El derecho a misión, siempre a la vista está. Quienes vienen reflejados, quien puede y no puede entrar. Sin camisa aquí no, mi barranda, señor. Y si viene de la palma, lo siento el Valle Acerro. Lo siento el Valle Acerro. ¡Ah! 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 En estos tiempos que corren, vienen pidiendo comida. Alguno que era cliente, que le ha cambiado la vida. Hasta un cortado y desviado. Antes pagaba, siempre han contado. Hoy lo han dejado parado y lo han desahuciado. Antes me daba propina, y ahora me piden las obras del día. Antes cerraba hasta el bar, y cuando ahora cierro, va el cubo a buscar. Dile que el bocadillo financia diez meses, claro que acostumbrado a la mierda a intereses. El banco es lo mismo que una traga perra, pa' que te den cinco hay que echarle cincuenta. Y el que atrasaron, alza su casa, queda en el paro, el desahucio lo arrasan. Luego subastan, no cubren nada, queda sin casa, endeudado. Tremenda putada. A cenar, le propongo una carta variada, bien elaborada, para degustar. Tremés, montaditos, caminos, la villa con salsa, aeropuertos que están pa' joder. Pa' seguir, una tabla que orizó banquero, salteado con golpón, que el Cris iba bien. Pa' pensar, San Andrés o pa' gusto a collera, que aunque le da el gusto, no la vas a ver. Cerdo tendrás, pa' repetir, que está bien bueno, arpejeo, con guarnición, de desempleo. Tengo de postre, cartel helado, con sirope, sabor, plagio. El payamo cerrado, el arquero de cajas, sumando su aplauso ha quedado cuadrado. Y me pongo en Hebreas, con verte la grada pa'l próximo año. Porque no existe crisis ni habrá competencia que me haga dejarlo Pero hayamos cerrado Con tu apoyo me subo, tal y como sube la puma cerveza Pues formamos tú y yo el combinado ideal, la receta perfecta Aunque haya negocio más grande que firme, este les molesta Ojalá crezca pronto y pueda brindarte con logros más grandes Como esos restaurantes con cartas más simples que son intocables Para entrar en la lista los más visitados no voy de enchufado Pues mi copa, mi platos y mi clientela ya son de primera, no iré al arrastrado Si hay impuestos para todos que sean iguales, que sean imparciales Que nada sea un buen tinte como restaurante, no más influencia que ellas indignantes Este bar, este bar, ya cerró, ya cerró, hoy carnaval ¡Champú! Y nuevamente el grito de champú que algún día nos tendrán que explicar Zetas Zetas concluyen su segundo tema, desde luego se ha montado un auténtico bar Este consistorio, especialidad en chorizos y cerdo a la brasa Y también al igual que en la primera canción terminaban aludiendo al público Y terminando en carnaval Bueno, en cualquier caso es su propuesta que aplaudimos a esta hora de la noche Escuchamos a su director supongo despidiéndose Bueno, espero que les haya gustado todo nuestro trabajo Ya nos veremos en los carnavales, desearles un feliz carnaval a todos Muchas gracias Santa Cruz, para todos ustedes, nuestra despedida Por lo mío, ya me tengo que marchar Aquí encima no me dejan estar más Nuestro tiempo ha terminado, media hora no me da Estaba poco después de tanto currar Buenas días, ¿qué me tiene ya qué tal? Y sin nervios me tienes que acompañar Si detrás hay algún choco, de pa' te puedo invitar Que la voz tenemos que recuperar Ya se van, ya se van, ya se van Ya se van, ya se van, zeta, zeta, ya se van Búscame por las esquinas, ya no tengo de cantar Pero si estoy escondido, cabear Ya se van, ya se van, ya se van Ya se van, zeta, zeta, ya se van Búscame por las esquinas, ya se empieza a respirar Y un color y fantasía en carnaval ¡Muchas gracias! Se van los zetas, zetas del escenario Y así lo cantaban Ya se van, ya se van, ya se van Los zetas, zetas, ya se van Y nosotros también nos vamos Pero para volver unos segundos de publicidad Y a la vuelta intentaremos hablar con estos muchachos Del barrio de la salud Ahora nos quedamos con la imagen De los mejores momentos de su actuación O algunos de ellos por lo menos Y regresamos en un instante Santa Cruz, en carnaval 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 Santa Cruz, en carnaval